En los primeros minutos de este jueves, 14 de diciembre, se iniciaron las pre-campañas y los partidos cuentan con media hora diaria durante dos meses para difundir sus mensajes a través de las 3111 estaciones de radio y televisión del país, lo que les dará casi 5.6 millones de minutos para llegar a todos. Cada estación tendrá que transmitir un total de 30 minutos al día. Esto es 1.800 minutos, un poco más de tres días. En total, durante los dos meses de pre-campaña, en total se difundirán 5.599.800 minutos de promocionales de los partidos. Esto equivale a unos 3.888 días, casi 130 meses, a lo que es lo mismo 10.8 años de spots por todas las estaciones de radio y canales de televisión del país. Soy Daniel Flores Meneses, esta fue mi crónica.